y arevalo no podrá asumir este enero porque no habrá congreso que le dé posesión resulta que el congreso actual debería darle posesión al congreso electo pero como la corte constitucional le dio validez tanto a las elecciones del binomio aunque no dice el nombre a la persona que fue electa y también le dio importancia a la investigación del ministerio público toca el congreso calificar que la investigación del ministerio público es la más importante y esa descalifica la elección por lo tanto el congreso actual no le dará posesión al congreso nuevo y él no habrá quien le dé posesión a arevalo qué pasará entonces bueno vendrá el congreso actual y tendrá que lograr temporalmente a un presidente que será el que más adelante convocará a elecciones ideal pero el congreso no se puede quedar si ya se quedó la corte suprema cuatro años más que da que en este caso de extrema necesidad el congreso se quede pero será un congreso por lo menos que no va a avalar un fraude electoral soy fernando linares belferonena constituyente hasta aquí el vídeo de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión la cual pueden dejar en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo adiós ah 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 ah